El Gran Hotel del Paraguay fue sede del encuentro del taller de trabajo realizado en el marco del proyecto Paraguay-Ocaquá, juntos combatiremos el trabajo infantil, ejecutado por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo y el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho. Contó con la participación de 30 jueces de paz de las circunscripciones judiciales del Interior, Central y Capital, representantes del Estado vinculados al trabajo infantil y profesionales especialistas en la materia. El objetivo del taller es acompañar a la Administración de Justicia los efectos de garantizar el abordaje adecuado de casos relacionados con el trabajo infantil y o adolescente y apoyar a operadores claves para el acceso a la justicia y la promoción del cumplimiento de la legislación vigente. La mesa de trabajo estuvo encabezada por la magistrada Liliana de Bristot, presidenta de la Judicatura de Paz del Paraguay, Macarena Jiménez del proyecto Paraguay-Ocaquá, Alba Arriola, coordinadora de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte y la consultora Madeleine Ruiz.